Seguro que el tiempo se está por venir. Va a cambiar el tiempo, me dijo la abuela, por gran flores y dolor, chata, va cambiando, ven que las hormigas vuelan y el viento está dulce de niño, no va a cambiar el norte, está sacando agua y ya van tres días que soplando está, cielo de ovejita después del sol de agua, cuando entre la luna el tiempo se vendrá, ese era el lenguaje sabio de la abuela que se hizo en la escuela de un pueblo arandú, va a cambiar excusas, de tener paciencia, esa vieja ciencia de los Boriacú. Va a cambiar el tiempo, me acuerdo decía mi abuela, esa tarde en que mamá lloró preparando el bolso, puesto que partía rumbo a Buenos Aires mi hermano mayor. Aquí está su ropa, y aquí está su avión, le hice una gallina, un matambre y chipá, van unas naranjas y unos pastelitos, y aunque el viaje es largo, pienso ha de alcanzar. No olvide su abrigo que es de lana cruz, y lleve el conchillo que usó su papá, y entonces la abuela, como quien ayuda, tragándose un llanto, volvió a sentenciar. Vaya con cuidado, sea manso y prudente, que Dios y la Virgen le han de acompañar. Para los peligros sepa ser creyente, Santa Catalina no le va a fallar. Y en los temporales de la vida, tenga presente a su madre, que lo supo alzar cuando usted era chico, contra la tormenta, venciendo al mal tiempo, con un solo rezar. Sepa que en su alma lleva un teatro a mí, que es como una herencia de amor familiar, que le dio su gente, su parroquerito, y en su sangre joven, se ha retornado. Y hablo de esas ganas de brindarse amor, del corazón grande, valiente y capaz de jugarse entero, y encontrar el modo de salir a flote en la adversidad. Y hablo de esa mano tendida y abierta, con el gesto antiguo de la caridad, manos de chamigo que se da sin cuenta, el que abre su puerta, y ofrece su casa, su mesa, su vino y su pan. Habio del alma. Habio del alma hecho de franqueza, sencillez, respeto, hombría y lealtad. Chabé, siendo pobre, lleva una riqueza. Recuerda, se aumenta, compartiéndola. Y hoy en día, un día, cuando cambie el tiempo, si este avión le dura dentro de su sed, o usted, o sus hijos, o acaso sus nietos, por Dios y la patria, tendrán que volver. Recuerde que al irme a la tierra sin males, dejaré mis huesos y mi corazón, abonando el suelo del que hoy usted sale, para el que yo quise, siempre, siempre lo mejor. Ese era el lenguaje, chavio de la abuela, que se hizo en la escuela de un pueblo arandú, va a cambiar es cosa, de tener paciencia, esa vieja ciencia, de los Moriacú, va a cambiar es cosa, de tener paciencia, esa vieja ciencia, de los Moriacú, de los Moriacú.